Muy buenas a todos, vamos a ver el vídeo de hoy de Drakensan es un vídeo explicativo, es una especie de vídeo tutorial. Primero he empezado a explicaros un poquito el tema de las cositas que había conseguido en el evento, etc. Era simplemente enseñaros cómo dejaba al final el personaje después de los cambios que lo habíamos introducido y luego después por otro lado explicaros o intentar explicar la parte que conozco del nuevo banco mejorado, donde podéis conseguir las recetas, algunas de ellas y sobre todo el tema de cuáles son las formas en las que se utiliza para mejorar los objetos de tipo mágico, mejorado, etc. Así que nada, el vídeo de hoy ya os digo, es un vídeo explicativo más que nada, no esperéis ver mucha acción y tal, porque no, es simplemente una vueltecita que le he dado un mapa para que veréis cómo funciona el mago. Así que, ¡nos vemos! Muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master of Dominion desde Drakensan. Bueno, antes de nada, si no entendéis qué es lo que ha pasado con este personaje, es que no habéis visto el directo, ¿vale? Porque, bueno, pues como sabéis, he completado el evento de brujas, que ya no está, por cierto, y me pegué una buena hincheta a hacerlo, más luego después, bueno, las runcitas estas que hicimos con los subs y con los amiguetes y, bueno, pues he conseguido algunos objetos. Os voy a enseñar la combinación en la que he terminado esto, puesto que, como sabéis, conseguí las botas arácnidas tenebrosas y me fui a probar a ver qué estadísticas eran las que más me gustaban, ¿vale? Entonces, bueno, estuve haciendo una serie de combinaciones, al final metí el anillo este de turquesas, me quedé con el jubón de la corona dorada, este creo que era el nuevo, las sombreras del buscabrujas eran mejores las que tenía, así que me quedé con esas sombreras, estas son nuevas para muchos, si no habéis visto los vídeos, lo que es el códice de las alas de dragón, también metí el otro que me tocó, que me tocó uno mejorado, y lo que es el cetro de las alas de dragón lo he cambiado por el bastón arácnido frígido, ¿vale? Porque al meter el bastón arácnido frígido y combinarlo junto con las gemas que he conseguido de aumento de velocidad de ataque, más luego después lo que es el tema del bonificador por tener el cuarto objeto, porque ya tenía las botas también, pues resulta que aquí se me ha hecho una puñetra velocidad de ataque de 2012 y 2143 de velocidad, o sea, de ataque máximo, ¿vale? Entonces está súper bien, y el valor de impacto crítico que lo conseguí subir a 47,20. Así que prácticamente el 50% de los golpes es un crítico, y ese crítico está aumentado en 2,78, o sea, mi daño por casi 3, ¿vale? Le falta ahí 22 puntitos para ser casi 3, pero bueno, me entendéis. Entonces, vale, me han dado una matista por aquí también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo voy a enseñaros cómo funciona ahora la ametralladora esta, que está bastante bien, o sea, la verdad que no me puedo quejar en absoluto, funciona muy bien. Y vamos a intentar abrir los cofres que tenía por aquí, ¿vale? Por si acaso nos saliera algo interesante. No obstante, antes de todo esto, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a probar el personaje. Entonces, voy a ir abriendo los cubos estos, ¿vale? Porque se van a ir abriendo tal que aquí. A ver, espera un segundo, me voy a traer esto para acá. Esto es otro codice que me ha tocado de lo de las alas de dragón, que creo que no me mejoraba porque me bajaba los daños o algo así, ya no me acuerdo. A ver, el caso es que lo he dejado ahí, lo he dejado como pendiente. Bueno, me baja los daños y me baja el valor de impacto crítico, así que caca, no pasa nada. Eso se borra. Esto lo vamos a poner aquí, esto me lo voy a llevar también aquí y vamos a llevarnos estos objetos verdes. Tengo un montonazo de objetos verdes, así que no hay problema. Va a estar bien esto. Vamos a venirnos para acá y vamos a empezar a abrir los cubitos. Corona. ¿Dónde se está cayendo eso ahora mismo? Todavía están cayendo por aquí, ¿verdad? Sigamos. Botas, un cinturón, una gema. Vale, la gema es worth it. Otra gema. Vale, un aguijón. Otra gema. Otra gema. Otra gema. No. Otra gema. No. Eso creo que ha sido otra gema. No. 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 Eso ha sido otra gema. No. Gema. Esto va bien. No. Cuando digo no es porque me ha tocado un objeto de estos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso no me parece nada worth it. Pero bueno, a ver qué ha caído por aquí. Otro objetito de esos, ¿vale? Ahora organizo todo esto en un momento, ¿vale? No. ¡Uh! A ver qué ha sido eso. Anillo de Grimag. Vale, tenemos el amuleto. Ahora tenemos el anillo. ¿Y esto en qué se traduce? Gano un poco de valor de impacto crítico. Pierdo... Uy. A ver, un segundo. Que quiero cambiarle así. Pierdo. O sea, gano un punto de valor de impacto crítico y pierdo uno de daños. Creo que es... Paso a 2142. La velocidad de ataque se me mantiene en 2012 y tenemos por aquí 4777. A ver. Y pasamos a 4796. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta, amigos. Aparte, como son el segundo, tengo daños críticos más 10%. Tiene buena pinta. Me lo voy a poner. El tema son los puntos de vida. 11179 y con este me pongo en 11354. Bueno, son 200 puntos de vida. Es discriminable. No pasa nada. Porque aparte, cuando pongamos las gemas, esto va a estar bastante bien. Vale, vámonos. Los 11.000 puntos de vida lo tengo por el tema de las... de las... de los guantes, creo que era de Rosán. Que esto tiene un 75% de puntos de vida sobre este objeto. Y por el anillo que tenía puesto. Este de aquí, el anillo de turquesas. Vale. Oigo un poco también para que sepáis de dónde ha salido cada cosa. Porque ahora mismo, bueno, pues entiendo que es un poco complicado seguirle... seguirle el hilo a este inventario. Vamos a empezar combinando estos. Para sacarnos una de estas. Vale. Y creo que tengo otra de estas. Que no puedo hacer nada con ella. Pero bueno, me voy a traer para acá. Ya sabéis. Lo de la manía de tener las cosas juntas. Vale. Es un... Es una historia mía personal con el tema de lo de la ordenación y el TOC. Vale. Eh... Esto para acá. Ahora. Vamos a combinar estas tres. Nos sacamos otras resistencias. De las de resistencias... No sé. La verdad que me parece... Absurdamente fácil conseguirlas. Las de resistencias. Creo que es de lo que más toca. También por eso creo que valen menos, evidentemente. Vale. Por aquí tenemos todas las gemas estas. Creo que esto estaría. Bien. Entonces ahora vamos a colocarnos el anillo este. ¿Tiene algún aumento? No. No tiene aumentos de objetos. Vale. Pues coloquémosle gemotes. Y esto... Las que le dejé son mejores. A ver. ¿Esta cuánto es? Esto es más 40. Y estos son de 60 y de 60. Vale. De 45 y de 70. Vale. Ya está. Por tener las mejores gemas en el otro objeto que me da el 75% de bonificación. Vale. Eh... Y una de estas. Vale. Se me quedan 11.278. O sea que me parece bastante... Bastante bien. Bueno. Vámonos a probar el equipamiento. Que era un poco lo que me interesaba. Nos vamos a hablar un poco del... Del banco de trabajo. Que también me habéis preguntado por el tema de los núcleos y todo ese tipo de cosas. Y lo vamos viendo. Vamos para adentro. Me voy a meter en modo normal. Podría meterme ya en doloroso. Pero quiero meterme en modo normal para que veáis la diferencia. ¿Vale? Este es el mapa que hacía normalmente. Que aunque ya lo conseguía pasar bien. Pero... Es que ahora es... Maravilloso. Me estoy tanqueando el daño. O sea, ni guardián ni hostias en vinagre. Me estoy tanqueando todo el daño. El del suelo Y el del escorpión. Llevo una puta ametralladora. Voy a coger estos objetos. Porque luego después los vamos a utilizar. Que si ya he pasado el farmeo esto. Vale. Todo esto está. Yep. 20 esencias. Las remolachas azucareras. Me preguntasteis que para qué eran. A ver. Son para el evento de navidad. Para poder pasar al... A lo del solsticio. Creo que también te pedían remolachas. Y creo que para el propio evento te piden también... Remolachas. Para poder acceder al mismo. Es que me tanqueó el puto daño. Es que me da igual. O sea, estoy ahora mismo... Feliz. No. Lo siguiente. No tener que estar pendiente de nada. Sino simplemente... Mirad, mirad, mirad esto. Mirad esto. Tres mil y pico de daño. Que para mí... A ver si me entendéis. Yo no tenía este daño. Estoy encantado. Encantado. Ya está. O sea, no puedo decir otra cosa. Me tanqueo todo el puto daño habido. Y por haber... He llegado a tener... O a ver. Mejor dicho. Los dos mil trescientos. ¿Vale? De... De velocidad de ataque. El máximo que aparecen los puntos de corte en la página oficial son tres mil setecientos. Setecientos. Dice Nefaria. No la da. Viendo el directo resubido me pillas. Me alegro. Caballero. Te contesto directamente desde el vídeo. No lo vas a saber hasta esta tarde. Pero... Te he contestado. Vamos a ello. Y nada. Estoy a mitad del level ya del cincuenta y tres. Bueno. Esto era un poco por enseñaros cómo va. Voy a acercarme simplemente al muñeco este. Por conseguir otras cuantas esencias más. La verdad que me da poco. Hombre. Os podía enseñar cómo destruyo ahora al boss. De esta parte. Es que no hay nada como estar fuerte, tío. O sea... De verdad se disfruta... Se disfruta. Se disfruto. Disfruto un huevo. No sé hablar. Disfruto mucho. El tema de cuando... Pues evidentemente cuando notas que tu personaje está bien. Esto creo que desde... Desde el set de esencias. No había vuelto a tener esta sensación. No. Desde el cristal. Cuando conseguí el objeto del mecánico. Que tenía la mitad de mecánico. Y la otra mitad de no sé qué. No me acuerdo ya cómo era el otro. Pero que eso fue una cosa que me dijo Roster. Vente que hay oferta. Y vamos a pillar los set estos. Y el caso es que pillé de ahí objetos. Y la verdad que contentísimo. Vamos a coger... Estoy recogiendo los objetos perdidos y los azules. Para poder verlo del banco. ¿Vale? Y como veis. O sea. Es que destruye. Ahora mismo. Se destruye. Es maravilloso. Maravilloso. ¿Cuántas? 50. Muy bien. Es que es maravilloso. O sea. De verdad. No puedo describirlo. El placer visual que supone. El estar viéndolo nada más que continuamente. Saltar los combos. Etcétera. Es que es maravilloso. Por cierto. Me han tirado aquí otras salas del dragón. Que me estuvisteis preguntando lo del tema del codice. Que me estuvisteis preguntando. Tío. Eso no lo has conseguido. En cualquier mapa. O sea. Es que está ahora mismo. Que por lo que sea. Pues lo están regalando. No sé por qué. Así que ahora mismo conseguirlo. Es bastante. Bastante fácil. No sé si a lo mejor es solamente. En estos niveles. Que puede ser. Que sea solamente a partir de level 50. O algo por el estilo. Pero. Porque este es el primer mapa. Que te encuentras en. En level 50. Pero. Pero vamos. Que en el evento. Lo estaban tirando también como dios. Así que. Me imagino que lo conseguiréis fácil. ¿Os acordáis cuando iba matando los pulls estos. Y les daba tiempo a salir de nuevo? Pues eso. Entendéis ahora la diferencia. ¿No? Por cierto. Ahora no me estoy encontrando. Demasiados problemas. Antes estaba matando solamente. A base de varita. Porque. Me he encontrado una cosita. Y es que hay. Muchísimos bugs. Dentro de este. De este mapa. Que cuando yo disparo. Se bloquean como con una especie de. De barrera invisible. O sea. Es como que el suelo. Lo bloquea. Y entonces los areniscos estos de mierda. Son inmortales. Ahora sí vamos a echar uno de estos. Únicamente porque me apetece encargarme de este. Chiarrako. Vamos. Kepri. Hazme feliz. Ya está. Es que es. No sé. No sé qué deciros. Para que podáis entender el puto placer que tengo yo ahora mismo con este personaje. Ya tenía ganas. Joder. Es que me han tocado un montonazo de cosas. El set de ala de dragón. El tema. Todo ese tipo de cosas. Las estuve consiguiendo yo solo. Las botas. Y. Y no me acuerdo que fue lo otro. Las sombreras. Eso sí que me tuvieron que ayudar a conseguirlo. Porque las sombreras. Yo no tenía la misión. Y lo de las botas. Fue entrar a matar a Aracna. Que la matamos. Y lo bueno es que la matamos es letal. Y evidentemente pues me cayeron una de nivel 3. Pero. Pero. De verdad. O sea. Es. Es un logro personal. El haber completado el evento. Punto número 1. Y punto número 2. El haberme puesto a conseguir cosas. O sea. Porque mira que me cuesta tío. Es que me aburre mucho. Vamos a ir a King's Hill. Para poder verlo. El tema de lo del banco de trabajo. ¿Vale? Hay que buscar al padre Frizzly. Que creo que está. Está al lado de la. De la iglesia. Vamos a ir a hablar con él. Debería comprar esencias también. Pero vamos. Esa ya luego después me encargo yo. Vamos a ir primero a hablar con este hombre. Porque este hombre es el que tiene las recetas. Aquí está. Padre Fidelix. No Frizzly. No sé dónde me sacan lo de Frizzly. Por cierto. Lo estoy notando ya mucho esto. Lo vi el otro día en uno de los vídeos. Que dije. Hostia. ¿Qué ha pasado ahí? Y es el juego. Si os fijáis. Hay como una banda negra. Que atraviesa. Atraviesa. Este retrato. Pero es que atraviesa. Todos los retratos. Tienen ahí un fallo. Han debido hacer una especie como de redimensionamiento del objeto o algo. Y está como el orto. ¿Qué es esto? Este salvoconducto eclesiástico garantiza. Garantiza. Garantiza la protección de su propietario. Por desgracia los salvoconductos no duran para siempre. ¿Esto qué es? Que me da un método de puntos de vida en 113 y ya está. Muy bien. Vela protectora. El brillo esta vela sirve como consuelo y protección de la iglesia. Vale. ¿Qué es esto? Putas mierdas. A lo que íbamos. Esto. Plano de fabricación básica 1. Plano de fabricación básica 2. Plano de fabricación básica 3. Plano de fabricación básica 4. Hasta ahí. Vamos a cogerlos todos. Yo creo que tengo solamente el 1. Vale. El inventario está hasta la boca. Así que tenemos que liberarnos de cosas. Me voy a liberar primero de los... Se los voy a vender a este hombre. Todos los objetos morados estos. Los extraordinarios. Porque no me valen para nada. Hombre, las esas se pueden quedar. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya vendría estando. Aquí me he dejado uno. Fuera. Hubón. Vale, que hubón. Casi que lo puedo vender. Tal cual. Bueno, es que este subía 34. Y los daños aumentados son un 15,99. Este lo voy a dejar de momento. Y aparte ha aumentado los valores de armadura en un 72%. Vale. Era por eso que lo estaba guardando. Sabía yo que algo pasaba con ese objeto. No me acuerdo exactamente de qué. Pero sabía que por algo había estado ahí. Vale. Ahí está. Entonces. Vamos al lío del monte Pío. Vamos a cogernos el plano 2, el plano 3 y el plano 4. Ya veis que el precio no es como para tirarse de los pelos. ¿Vale? Cierro esto un momento y vamos a prenderlo. Plano 2, plano 3, plano 4. ¿Vale? Aparte. Le vamos a pillar. Veis ya aparece por aquí logro desbloqueado. Vamos a pillarle. El del manto del héroe. El de la... Bueno, los voy a pillar todos. Que cojamos. En algún momento los haremos, ¿vale? O no. No lo sé. Pero vamos. Vamos a pillarlos todos porque total. Tengo pasta ahora mismo para ello. Ya está. Uy, el legado perdido de Grimag. Ese puede que me interese. Vale. Y ahora nos vamos a venir al banco de trabajo. Montémonos en nuestro corcel. Bello muñeco de nieve. El banco de trabajo está aquí arriba. Hay otro trabajo, creo. No recuerdo. Bueno. Calla que me lo paso. Aquí está. Vale. Banco de fabricación mejorado. Este es el nuevo banco de fabricación. Como tal, tiene el mismo funcionamiento que el banco de fabricación anterior. O sea, el que sacaron que fue como una actualización que ya está explicado en el canal. De todas formas, hoy vamos a incidir un poco en el tema ese para que lo entendáis. Y tenemos por aquí los distintos objetos, ¿vale? ¿Por qué no puedo utilizar el mejorado este? ¿Qué necesito? Dice... Esta receta se desbloquea añadiendo a tu banco de trabajo el plano de fabricación básica 1. Tócate los cojones. El 1 no lo tenía, pero si me salió un logro. Igual que me acaba de salir este. Espérate, voy a por el 1 para que lo podamos tener todo. Siguen saliendo por ahí logros. Me parece perfecto. Venga. El 1, por favor. Ah, mira. Y aparece ya como que no lo puedes coger. Eso es bien. Apañado. Joder, tío. Pero no te desmontes. ¡Móntate! Que te llevo. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Y ahora aparece. Se han desbloqueado varios manuales de fabricación. Tenía el banco de fabricación por defecto. Bueno, tenemos objetos de misión que puedes obtener dentro del bastón manipulador. Que te aparecen aquí los objetos y todo, lo cual es bien. Porque antes, no sé si os acordáis, esto no aparecía. No aparecía esta especie como de guía. Con lo tanto, tenías que estar buscando qué objetos eran, etcétera, etcétera. Y ahora tienes una guía visual, que me parece perfecto. Luego después tenemos las mejoras de rareza, que esto es lo del banco de trabajo para convertir objetos. Básicamente, ¿de qué va esto? Yo en un momento dado puedo coger... Voy a quitar esto para poder desbloquear todos los objetos que tengo. Y así poder utilizar bien el banco de trabajo, ¿vale? Vale. Voy a ponerme los aguijones juntos, para que podáis entender de qué va esto. Bien. Aguijón de turquesas. Bien. Las mejoras de objetos. Se pueden emplear en objetos del mismo tipo de rareza. Es decir, si os fijáis, para construir un objeto mágico, me pide cuatro objetos mejorados. ¿Vale? Entonces, yo puedo colocar cuatro objetos mejorados de cualquier grado. Y esto lo que va a hacer va a ser una media. Entre los grados, por norma general. O bien establecer el del valor más bajo. ¿Vale? Es decir, que si yo ahora mismo colocar aquí cuatro objetos de nivel 32, lo normal es que me lo haga un objeto de nivel 32. Si yo pongo un objeto de nivel 30, uno de nivel 31, uno de nivel 32 y otro de nivel 32. Lo normal es que el objeto caiga en un nivel 31 o nivel 30, porque será el de nivel más bajo. Pero luego después hay casos en los que el objeto, que yo creo, no existe. ¿Vale? Supongamos, por ejemplo, un objeto que yo no me los conozco bien. ¿Vale? Yo me aseguro que me va a crear una cadena de turquesas de nivel extraordinario. Pero si ese objeto no existirá en el juego, pese a que, por ejemplo, estos son de nivel 51. Si yo juntara cuatro objetos de nivel 51, el siguiente va a aparecer de nivel 50. ¿Vale? En lugar de nivel 51. Eso por un lado. Luego después, más cosas. Aquí existe un factor de random bastante importante en el sentido de que si yo en un momento dado, por ejemplo, coloco dos de estos y coloco dos de estos, tengo un 50% de probabilidades de que el objeto mejorado que yo creí sea un aguijón al 50% o un anillo de turquesas al 50%. ¿Vale? Eso ya depende de cómo la queráis jugar vosotros y de lo que queráis hacer. ¿Vale? Pero tenéis ahí esa probabilidad. Luego después, si nosotros colocamos objetos del mismo tipo, tenéis que intentar buscar cosas que os interesen, que se transfieran al nuevo objeto. ¿Vale? En este caso, ya sabéis que los objetos verdes tienen una habilidad mágica adicional. En este caso, aumento de velocidad de ataque, el 4 con 25. Los objetos mágicos tienen supuestamente dos cositas. ¿Vale? O sea, son dos habilidades mágicas. Luego después, en los del tema este, por ejemplo, tiene aumento de velocidad de ataque y valor de impacto crítico. En los objetos, los extraordinarios serían tres y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que deberíais hacer? Bueno, pues en un momento dado, si vosotros queréis mejorar vuestro equipamiento, como recomendación, lo primero es que farméis. No hagáis esto, ¿vale? Esto hacerlo únicamente cuando ya vayáis a hacer algo muy concreto en niveles altos, etcétera, etcétera. Porque si no, el banco de trabajo cuesta un pastuzo, ¿vale? Para que lo sepáis. Espérate que he puesto lo que no quería. Entonces, supongamos. Yo tengo aquí valor de impacto crítico de este objeto aumentado en un 13,50. Tengo por aquí uno de daños críticos de 5,51. Como el objeto mejorado va a llevar dos características, ¿vale? Si yo estoy poniendo valor de impacto crítico y estoy poniendo daños críticos, ¿vale? Me aseguro que mi objeto mejorado va a tener esas dos. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que luego después tenemos aumento de la velocidad de ataque y tenemos otro de daños críticos. Si tenemos por aquí aumento de la velocidad de ataque y otro que es aumento de la velocidad de ataque del 4,28. Eso da lugar a que en un momento dado vaya a haber algo que se vaya a perder. ¿Qué es lo que ocurre cuando algo se pierde? Se puede deshacer. Yo puedo deshacerlo. Pero cuando deshago, solamente puedo recuperar los dos primeros objetos. Entonces, colocar en la primera y en la segunda ranura los objetos que no queráis perder bajo ningún concepto. ¿Vale? Supongamos, por ejemplo, que yo ahora mismo que estoy haciendo un cristal, que es un adorno de arma, a fin de cuentas. Yo quiero que vaya bastante cargadito de velocidad. No, velocidad, yo que sé. Es que la velocidad me da un poco igual. Yo que sé, tío. Aumento de la velocidad de ataque del 4,28. Claro, porque ese es extraordinario. No te jode. A ver, aumento de la velocidad de ataque del 4,25. Supongamos que este es el objeto, el que no quiero perder, ¿vale? Lo coloco el primero de todos. Ya veis que automáticamente lo que es el mapa este cambia y me aparece lo del tema del hechizo heredado, ¿vale? Para un objeto mejorado. Y me va a aparecer aquí la receta. Bien. Las explicaciones y todo eso lo tenéis aquí. Dice, el nivel y el grado del objeto nuevo se elegirán al azar de entre los objetos consumidos. Es posible que se seleccione el nivel y el grado de objetos diferentes. Lo que hemos explicado, ¿vale? Entonces, tenemos por aquí. Hemos dicho, aumento de la velocidad de ataque del 4,25. Vamos a colocar otro, bueno, que sea este. Valor de impacto crítico aumentado en un 13,50. Porque me interesa. Yo que sé. Y tenemos luego después, más velocidad de ataque. Y lo otro que hemos dicho ha sido aumento de la velocidad de ataque o daños críticos. Vale. Pues vamos a meterle más daños críticos. Del 5,51. Yo que sé, tío. Esto es por hacer un ejemplo, ¿vale? Y cuando nos sale esto, bueno, pues ya sabéis que va a aparecer aquí la posibilidad del objeto. Que en este caso va a ser un aguijón de turquesas. Me lo está diciendo ya, porque he utilizado cuatro aguijones de turquesas. Me está diciendo que mis valores de año van a ir entre 12 a 37. Y máximo entre 20 y 45. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está cogiendo el valor mínimo. Que en este caso estará por aquí. Que habrá uno de 17. Efectivamente, tenemos aquí uno de 17 a 25. Y esto hace una media. Dice la media. Pues la media de los valores mínimos. Que serían 28, 17, 23 y 32. Hace una media. Y nos saca unos valores. Entre 12 y 37 y 20 a 45. ¿Vale? Sabes seguro que nos va a venir valor de impacto crítico. ¿Vale? Porque si nos fijamos, este tiene valor de impacto crítico. Este tiene valor de impacto crítico. Este tiene valor de impacto crítico. Y este tiene valor de impacto crítico. ¿Vale? Seguro va a venir con valor de impacto crítico. ¿Cuánto? Entre 218 y 660. ¿Vale? Y aparte va a venir un hechizo heredado. Por lo tanto, va a venir o aumento de velocidad de ataque o daños críticos. Y otro aleatorio. ¿Qué es lo que puede salir? A saber. Y luego después tenemos la combinación. ¿Vale? Pues eso. En el caso, por ejemplo, de que lo quieras hacer con dinero. O si lo quieres hacer con Andermantes. Ya un poco al gusto. Yo lo voy a hacer con dinero. Le damos. Y aquí nos sale nuestro objeto. Y nos ha venido daños críticos más 5,51. Valor de impacto crítico. Este objeto ha aumentado en un 24,38. Pues hemos tenido suerte. Me ha pillado los dos que llevábamos de base. Así que perfecto. Y esto es un poco como funciona el banco de trabajo. Hacer un objeto mágico que caen para aburrir. Me ha costado una moneda de oro. ¿Vale? Para que vosotros ya os echéis vuestras cuentas. Y ya veis que se puede deshacer. En ese caso solamente veis que aparecen marcados los dos primeros objetos. Los otros dos se perderían. Visto esto. Explicación ya sobre cómo funciona el banco de trabajo. Todo esto lo voy a tirar. Importante. Por mucho que juntéis cuatro objetos legendarios. No os van a dar un objeto único. ¿Vale? Esto para que lo sepáis. Cuando juntáis objetos únicos. O sea, objetos mágicos. Legendarios. Cojones. ¿Ves? Aparece la marca. En este caso, este es que está mejorado. ¿Vale? Si tenéis un objeto mejorado tampoco funciona. Esperad. Aquí. Este por ejemplo. ¿Vale? Lo máximo que me va a dar va a ser otro objeto legendario con una combinación de los anteriores. Esto por ejemplo si combináis cuatro piezas de Valgurf. 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 Bueno. Me entendéis. Pues está bien. Porque os va a devolver una normalmente de grado 2. Etcétera. Bien. Objetos de antecedentes. Pues de. Acontecimientos. Pues tenéis por aquí objetos que vais a poder conseguir el día concreto del evento. ¿Vale? Podéis ir buscando cosas y esto. Bueno. Pues os van dando mejoras. Luego. Pues aparte está el tema de los objetitos de los. ¿Veis? En este caso yo por ejemplo tengo los aracnas. Pero no tengo la receta. Por lo tanto no la puedo hacer. Dice. Esta receta se desbloquea añadiendo a tu banco de trabajo el objeto manual de acontecimientos. Vence al Invincible. Y te lo proporcionará Novo en Kings Hill. Ya veis que algunas pues son de pago con Draken. Etcétera. ¿Vale? Hay muchas cosas diferentes. Y. Vamos a lo de las fabricaciones. Esto de los núcleos pristinos. Vamos a ver. Los yermos. ¿Vale? Esto es una de las cosas que me preguntabais también. Lo del tema de los núcleos y todo esto. Que exactamente como funcionaba. Bueno. Pues básicamente lo que se trata es de hacer una combinación con distintos objetos. Utilizando aparte los núcleos. Los sólidos pristinos. Los sólidos pristinos o los eléctricos o los de fuego. Etcétera. Yo tengo ahora mismo por aquí los núcleos de Draken. Que estos son en concreto para hacer los objetos de Drakan. Si mal no recuerdo. Los núcleos ardientes que son para fabricar objetos con magia de fuego. Como pueda ser. Creo que era Osoro que era el de rayo. Aracna era el de la magia de Ander. El de fuego. No me acuerdo ahora mismo con quien era. Pero bueno. El caso es que puedes hacer distintos objetos. No se si de hecho aparecerá por aquí. A ver. Mira. El Atlantasiano por ejemplo. Que este sería el yermo antiguo Atlantasiano. Pues este va con núcleos sólidos y núcleos pristinos. Vale. Pues este no. Tiene que haber uno. Espérate. Rostro de la corrupción. Bueno. Todos estos son objetos. Vale. A ver si. Mira. El de Kali. Por ejemplo. El de Kali utiliza núcleos oscuros. Vale. Con los núcleos oscuros. Pues te puedes hacer. Lo del tema. Lo de la mirada oscura de Kali. Que es un objeto único. Para eso que necesitas la mirada oscura de Kali. Y esto es para mejorar el objeto. Simplemente le metes un yermo legendario. De cualquier tipo. Y le metes luego después aparte los núcleos. Y te va a dar otra cosita. Aquí abajo siempre os va a aparecer quien lo da. En este caso dice. Se desbloquea plano de la traición oscura de Kali. Te lo proporcionará el mercader de fragmentos de materia. La mazmorra apropiada en Cardoon. Vale. Pues ya sabéis. Así que un poco es esto. Yo voy a mirarme ya todos estos manuales. Porque seguro que algunos de estos los podemos empezar a utilizar ya. Y vamos a ver si nos aparece por ahí algún recetario. No voy a hacer objetos de este tipo. Únicamente pues que lo sepáis que sí que se utilizan. Por ejemplo en el caso de los Warriors casi siempre utilizan núcleos sólidos. Por lo que he estado leyendo, etc. Y se quejaban bastante porque el farmeo de núcleos es bastante tocho. ¿Vale? O sea entonces. No gastéis tontamente. Mira ya está. Ya puedo hacer el Yelmoduriano. Pues necesitaríamos matar al... Para conseguirlo el Yelmoduriano espléndido este. Y luego después ya pues empezar a meterle mierdas de estas varias. Así que bueno. Pues es un poco eso. La cantidad de núcleos elementales y pristinos que se necesita depende del grado del objeto único. Necesitarás 150 en el grado 1. Más 50 por cada grado adicional del objeto único. Es decir si ahora mismo por ejemplo yo coloco aquí. Quiero hacer un Yelmoduriano espléndido de grado 3 por ejemplo. Pues eso equivale a que voy a tener que utilizar 150 más 50 del grado 2 más 50 del grado 3. ¿Vale? No sé. Creo que más o menos os he explicado todo de cómo funciona ahora mismo el tema este. Y un poco para que se utilice el tema de los núcleos. Que ha sido una cosa que me habéis pedido. Ya sabéis que a mí no me gusta particularmente hacer vídeos que sean tutoriales. Porque a mí se me escapa mucho todavía. De comprensión en el juego. Entonces me da luego después mucha rabia cuando os comento cosas que. A ver yo lo explico desde lo que voy entendiendo. Pero evidentemente no puedo estar nunca con un 100% de seguridad de tener todo el conocimiento. Entonces luego después me da rabia cuando me ponéis comentarios en plan. Eso no es así y tal no sé qué. Bueno yo que sé. O sea yo os he explicado lo que he visto ¿vale? Si hay algo que por lo que sea no es así. Pues me lo dejéis en los comentarios. Y ya está. Y con eso bueno pues vamos aprendiendo todo. Que es de lo que va esto. Así que bueno pues hemos hecho un vídeo medio horita. Medio horita bien. Así que lo voy a dejar por aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.